Buenos días, me presento, soy Claudia Tala Trejo García, docente de la Escuela Superior de Enfermería, de la Académica de Enfermería. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema Generalidades de la Valoración de Enfermería, que pertenece a la asignatura de Proceso de Atención y Enfermería, que se imparte a los alumnos del programa educativo. Bien, vamos a iniciar y pues bueno, habría que recordar que una de las herramientas que se usa para el cuidado de enfermería se conoce como el proceso de atención y enfermería. Recordaremos que este proceso de enfermería consta de cinco etapas y que en este caso pues tenemos a la valoración, al diagnóstico, diagnóstico de enfermería, a la planeación, a la ejecución y a la evaluación. Sin embargo, en esta ocasión pues le vamos a dedicar tiempo a la primera etapa que se denomina valoración. Si hablamos un poquito de la valoración, vamos a ver qué es la primera etapa del proceso enfermero, en la cual vamos a llevar a cabo pues diferentes fases. Al hablar de valoración, pues vamos a recordar que vamos a implicar, a desarrollar el pensamiento crítico, que el profesional, en este caso el profesional de enfermería, pues debe demostrar cierta capacidad para razonar al efectuar cada uno pues más adelante de lo que serán los juicios clínicos y la toma de decisiones. En este caso vamos a ver la parte de la valoración en la cual pues están implícitas algunos elementos como va a ser la recolección de datos, la organización, el poder identificar cuáles son las respuestas humanas que puede presentar en este caso la persona de cuidado, bien puede ser el individuo, la familia o grupo. Vamos a partir de un concepto de valoración en la cual vamos a identificar primeramente que es un proceso organizado, sistemático y deliberado en donde vamos a recabar datos e información. Obviamente estos datos pues van a ser procedentes de diversas fuentes para que podamos analizar el estado de salud de la persona de cuidado. Una vez que nosotros vamos recabando esta información, pues estamos iniciando la primera etapa que estaríamos pues más adelante utilizando para generar los juicios clínicos. ¿Cuál es la finalidad de la valoración? Pues justamente recabar información importante, relevante sobre el estado de salud de la persona, hablábamos de manera individual, de manera grupal o de manera comunitaria. Cuando hablamos de la valoración debemos de considerar que va a presentar ciertas características. La primera de ellas es que es planificada. ¿Por qué decimos que la valoración es planificada? Bueno, vamos a señalar que es un proceso que es pensado, no es espontáneo, es meditado, no es improvisado. Se va a realizar razonamiento y una estructura pues para ver en este caso cuál sería el dato que estoy identificando. Es sistemática porque va a requerir de una metodología, se va a pegar a algunos estándares para que se pueda llevar a cabo, para que se pueda alcanzar sobre todo el objetivo de esta valoración. Es continua pues porque va a presentarse de manera, digamos que inicial, se realiza una intervención y se sigue realizando de manera subsecuente. En este caso pues la valoración se hace de manera continua y permanente. Hablamos de que también es deliberada pues porque va a precisar una actitud reflexiva, una actitud consciente en donde el objetivo general de la valoración de enfermería pues es el querer saber y el poder determinar en cada uno de estos momentos cuál es la situación que está viviendo la persona de cuidado. Y finalmente es estructurada porque se lleva a cabo a través de diferentes fases que más adelante vamos a identificar. Si hablamos de las fases de la valoración, bueno pues estas son cuatro fases que es recolección, validación y organización y documentación. Cuando estamos hablando de esta información, pues bueno, si me voy a la técnica para la recolección de datos, tengo que conocer primero que en el caso de enfermería vamos a utilizar tres técnicas para esta recolección. Vamos a utilizar la observación y la observación es una parte importante en la cual pues vamos a utilizar los sentidos, en este caso el sentido de la vista, a través del cual vamos a poder identificar una serie de datos significativos. Por citar un ejemplo, podríamos identificar que el paciente está cianótico, es decir, tiene una coloración violácea o está itérico, la coloración amarillenta o está pálido. Son datos que vamos a ir obteniendo a través de la observación. Cuando hablo de la observación, pues también puedo incluso ver toda la parte que es lo que es el hábitus exterior de la persona, es decir, cómo lo percibo, si tiene fases de dolor, si lo noto preocupado, algún dato característico del hábitus exterior. A través de, a través de esta información, voy a, bueno, a través de esta técnica, perdón, voy a recabar la información. Posteriormente tendremos una segunda técnica que sería la entrevista y en esta entrevista, pues obviamente voy a interactuar con el paciente, con la familia para poder recabar esa serie de datos o esa información que voy a requerir. Para hacer la entrevista, pues puedo tener una entrevista estructurada o una entrevista no estructurada. ¿Cuál sería la diferencia de esto? Pues la estructurada va a seguir una, va a seguir un orden, una secuencia. Nos podemos apoyar de diferentes instrumentos. Uno de ellos podría ser, o incluso, remitirme a lo que sería algunas perspectivas holísticas de las teóricas. En el caso de la entrevista, podemos utilizar patrones funcionales de Matthew y Gordon, podemos apoyarnos con el instrumento de Calixta Roy, de la adaptación, o de Orotea Oren. En cada uno de ellos, pues bueno, nos van guiando qué es lo que estaríamos preguntando a la persona que requiere de cuidar. Y bien, otra tercera técnica es la exploración física, a través de la cual, pues bueno, vamos a empezar a investigar o obtener información a través de cuatro técnicas que van a apoyarnos para esta exploración, que sería la inspección, a través de la cual igual usamos el sentido de la vista, ir viendo el hábitus exterior del paciente, qué características presenta él, coloración, cómo se encuentra la piel, alguna asimetría que pudiera presentar, no sé, un, este, algún hematoma, datos que son, este, pues identificados a través de esta exploración. Peseamos en la inspección. Después tendríamos lo que sería la palpación, en el cual utilizamos el tacto, y pues vamos identificando alguna, podría ser alguna protuberancia, algo anormal que pudiéramos identificar al palpar alguna de las estructuras del cuerpo de la persona de cuidado. Ya tenemos la palpación, tendríamos la parte de la percusión, a través de la cual, incluso en la imagen estamos viendo la técnica de la percusión, a través de golpeteos finos, se transmiten ondas de sonido, que obviamente van a generar un eco, y podríamos estar identificando ruidos timpánicos de diferentes características, que nos estarían orientando hacia alguna situación que pudiera presentar el órgano, como los pulmones, el hígado, la cavidad gástrica. Y tenemos ahora, entonces, la auscultación, a través de la cual, pues vamos a apoyarnos para obtener información, sin embargo, para ello requerimos de un estetoscopio para poder identificar ruidos, como cuáles, ruidos cardíacos, ruidos respiratorios, ruidos peristálticos, y poder identificar en ese momento alguna irregularidad. Si habláramos de los ruidos respiratorios, estaríamos identificando probablemente estertores gruesos, estertores finos, sibilancias. Si habláramos de, pues, de abdomen, la peristalsis, la peristalsis la podemos auscultar. Si habláramos en el caso de la paciente embarazada, pues podríamos identificar la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, como podemos ver, a través de estas técnicas de recolección de datos, podemos obtener información para nuestra valoración. Esa valoración es importante. Estamos recabando datos que podemos clasificar como datos objetivos y datos subjetivos. Y la pregunta sería, ¿qué es un dato objetivo? Un dato objetivo es aquel que el personal de enfermería o el profesional de la salud puede identificar, que puede ser medible, puede ser corroborable. Ejemplo de ellos podríamos tener los signos vitales, las constantes vitales son datos objetivos. La frecuencia cardíaca se puede medir, la frecuencia respiratoria se puede medir, la tensión arterial se puede medir, por citarles algunos ejemplos. Un dato subjetivo es aquello que no puedo corroborar, que no puedo medir, que normalmente es aquello que refiere la persona de cuidado. Ejemplo, podríamos tener el hecho de que tengan ansiedad, el hecho de que tenga sueño, que refiera o exprese tener sueño. Podríamos estarlos considerando como datos subjetivos. Esta información también la podemos clasificar en datos antecedentes y datos actuales. Es decir, la semana pasada inició con dolor o la semana pasada inició con limitaciones en la marcha. En este momento ya no puede caminar, ya no puede deambular. Son datos que estaríamos clasificando. Los pasados como antecedentes y en este momento, ¿cuál es lo que identifica la persona de cuidado? Como su padecimiento actual. Si bien es cierto, tenemos otras tres etapas que son la parte de la validación, la parte de la organización y la parte de la documentación. Vamos a corroborar esa información. Es decir, la persona de cuidado probablemente refiere, no sé, podemos identificar dificultad para respirar y nosotros corroboramos a través de la auscultación cómo se encuentran los ruidos respiratorios, cómo se encuentra la entrada y salida de aire, cómo se está presentando ese proceso de intercambio, intercambio gaseoso. Si hablamos de la etapa de la organización, pues bueno, consiste básicamente en que ya que tengo la información, todo ese cúmulo de información, lo puedo empezar a organizar de tal manera que me permita más adelante, pues con pensamiento crítico, generar un juicio clínico o un diagnóstico de enfermedad. Posteriormente tengo la documentación, es donde empiezo a hacer el registro de toda la información relevante que yo identifique en la persona de cuidado al momento de realizar la valoración y pues bueno, poder atender de manera, una vez que se hayan identificado los principales diagnósticos de enfermería, que bueno, eso ya corresponde a un segundo tema. Sin embargo, hay que tener en cuenta aspectos importantes para poder llevar a cabo una adecuada valoración, como lo es, pues bueno, la comunicación eficaz, importante cuando estamos realizando la entrevista con la persona de cuidado. Otra habilidad que tendríamos que ir desarrollando es la observación sistemática, es decir, nuestra valoración va de manera de cabeza a pies o por aparatos y sistemas que estaríamos siguiendo para no perdernos y para no omitir información. El hacernos pues más expertos en la valoración física, en la exploración física. La exploración física no corresponde solo al área médica, el área de enfermería o el profesional de enfermería también la puede realizar. Poder diferenciar, veíamos datos objetivos, datos objetivos, el poder identificar de esos datos cuáles corresponden, pues quizá algún patrón funcional que en este caso esté identificándose la alteración y obviamente confirmar y validar las injerencias. Con esta información que hemos recabado, que sería demasiada en una persona, pues podemos establecer qué necesidades tengo que atender de esa persona de cuidado. Y pues bueno, algo que quisiera comentar con ustedes es que este proceso de valoración probablemente cuando tenemos una situación crítica, pues vamos a enfrentarnos también a lo que serían los tipos de valoración y podemos hacer valoraciones globales o generales, es decir, una valoración muy, muy, muy completa o también en las salas de urgencias o en las salas de choque donde se desempeña el profesional de enfermería, pues podemos hacer valoraciones focalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos vamos a centrar en las situaciones clínicas o ya en situaciones muy concretas en donde la persona, pues ya no voy a abarcarla de manera general, probablemente me voy a concretar o me voy a focalizar a una extremidad. Hablemos de una fractura expuesta. Obviamente sabemos que enfermería no va a solucionar la fractura, sin embargo, va a solucionar las respuestas humanas derivadas de este proceso mórbido y entonces, pues me voy a centrar solamente en el sitio que requiere la valoración. Más adelante puedo tener otro tipo de valoración, como puede ser en este caso la valoración, hablábamos de la focalizada, hablábamos de la general y hablábamos de la valoración que puede ser más adelante, pues una valoración continua para poder identificar o para darle seguimiento a lo que sería, en este caso, el cuidado que va a requerir la persona. Para ir concluyendo ya este tema, recordemos entonces que la valoración, pues es el proceso, es la primera etapa del proceso de atención a enfermería. Es un proceso como tal en el cual vamos a recabar información importante de la persona, la familia o la comunidad, dependiendo en quién se vaya a realizar esta valoración. En esta valoración recabamos datos, datos que nos van a guiar o nos van a conducir más adelante para generar los diagnósticos de enfermería, establecer más adelante nuestra planeación de cuidados, ejecutarlo y hacer una evaluación. No debemos olvidar que la valoración es la parte medular de lo que sería el proceso de atención de enfermería y que en todas y cada una de las etapas se va a ir aplicando. Aplicamos segunda etapa y volvemos a valorar porque quizá haya cambios o modificaciones en esos datos que ya habíamos identificado. Pues bueno, por mi parte es todo y esperamos vernos en un segundo momento. Dejo aquí en la pantalla parte de la bibliografía consultada y pues agradezco la atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.